Si puedo calificar de que estoy contento con el rendimiento y el trabajo que han tenido y la mentalidad y la personalidad en un estadio muy complejo, difícil y ante un equipo que es candidato a poder ganar la Champions, un equipo que se ha gastado este verano 250 millones de euros, que hablemos de jugadores top en todas las posiciones, y eso nos obliga a hacer un trabajo colectivo muy importante. El equipo lo ha buscado, lo ha buscado sin renunciar un poco a nuestra manera de entender el juego y por momentos creo que pudiéndoles hacer un poco más de daño, pero al final hemos conseguido un punto y a seguir. Porque tengo mucho respeto por el trabajo de todos los entrenadores y ahí no me meto en mi trabajo de decidir lo que pasa en Sevilla, que para tengo mucho cariño, le he dado un abrazo, le he saludado, es un fantástico portero y no voy a hacer ninguna valoración.